Hoy nos acompaña a Tania Sosa y Berenice Lemus, ellas son líderes, bueno en el caso de Tania sé que es líder, me imagino que era igual, líderes de más mujeres en UX y bueno, vamos a tener una pequeña charla con ellas precisamente para conocer más acerca de su comunidad y de qué es lo que están haciendo. Entonces bueno, primeramente, como muchos a lo mejor no conocen a más mujeres en UX, nos gustaría saber de dónde surgen más mujeres en UX y cómo es que llega a México, bueno yo entiendo que son como capítulos, por lo que ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, que están en, bueno he visto en Latinoamérica, pero cómo surge creerlo a México y en general cómo surge la comunidad. No sé quién nos quiere ayudar a responder primero, si Tania o bueno. Hola Yvette, buenas noches. Buenas noches. Berenice, les presento también a Berenice, ella es nuestra líder en el área de data de más mujeres en UX, ella es la encargada de estar haciendo las encuestas, checando qué se requiere y pues como buenas mujeres en UX, en base a métricas, ir tomando las decisiones hacia dónde va a ir caminando la comunidad. Oh, muchas gracias, qué bueno. Bueno, entonces, pues muchas gracias y volveré por estar aquí. Y entonces, quien nos podría apoyar como con la primera pregunta, ¿cómo surge más mujeres en UX y cómo surge creer a México el capítulo? Si es que lo estoy diciendo correctamente como capítulo. A ver, te cuento yo esa parte, bueno, nosotras nos movemos por embajadas, estamos, bueno, lo que toda esta historia empezó en el 2018 en Santiago de Chile con nuestras fundadoras, esta Caro y Mariana. Un día que se encontraron en un meetup, una reunión de UXers y pues salió la pregunta, ¿no? Dice, oye, ¿y dónde estamos las mujeres que hacemos UX? Porque somos muchísimas, estamos seguras que somos un chorro por todos lados. Pero pues, ¿por qué no se nos ha ocurrido juntarnos, hacer algo entre nosotras, echar a andar una comunidad? Y pues de ahí empezó todo este tema. Unos meses después, ellas dos organizaron su primer evento como comunidad más mujeres en UX y pues a la primera reunión fueron 15, 20, a la siguiente 30, a la siguiente 50 y a la siguiente ya era un boom todo aquello. Entonces, le gustó mucho la idea a las chicas, me parece que Perú o Uruguay, no recuerdo bien, y le pidieron a ellas su mentoría, digamos, de esta manera para abrir como su propia sucursal, o sea, su propia embajada de más mujeres en UX, pero en su país, ¿no? Y entonces, pues al ratito ya fue Perú, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Brasil, nosotras, y este año se unió Colombia con Bogotá y Medellín. Entonces, ahorita ya somos ocho, bueno, siete embajadas, pero con ocho, ocho sedes por todo Latinoamérica, haciendo, pues aquí la invitación a todas las chicas a que se unan para que seamos más mujeres en UX. La, digamos que el único requisito es que somos, bueno, una comunidad de mujeres para mujeres y personas que se reconozcan como tal. No tenemos ningún nivel de expertise para que se unan, puede ser desde la super senior hasta las chicas que únicamente son curiosas, que oyeron por ahí UX y les gustó cómo sonaba, que se unan, que se unan con nosotras, que vengan a tomar los cursos, los talleres, todas nuestras actividades que son gratuitas y pues con mucho cariño preparadas para todas, para todas las chicas que, pues que gusten juntarse aquí con nosotras y hacer la unidad con más mujeres en UX. Ay, qué padre. Y, o sea, precisamente ahorita nos comentabas de las diferentes embajadas, ahora queda claro que son embajadas. ¿Hay algún criterio que deben de cumplir? Es decir, ustedes llenan una forma y dicen, en este caso, Chile es donde empieza todo. Ustedes les dicen como yo quiero formarlo, tienen que tener ciertos requerimientos o como cuál es el proceso en general para llevar a estas comunidades a diferentes países. Ah, no, pues es todo un proceso ahí. Bueno, primero, el primer paso es contactar a Caro y a Mariana, que son nuestras líderes fundadoras en Chile. Es Carolina Sepúlveda y Mariana Valenzuela. Y, pues, platicar con ellas y decirles de dónde conoces a la comunidad, si has asistido a algún mito o algún evento con ellas. Bueno, con nosotras, con alguna de las embajadas. Y, pues, posteriormente ellas ya te dan toda la, ¿cómo decirlo? Como toda la receta, toda la tecnología para echarlo a andar. Pero sí es un, sí está tremendo. Porque, bueno, primero tienes que tener como un equipo base, ¿no? Por ejemplo, lo básico que manejamos nosotras es así como las chicas de logística para programar los talleres o los meetups, toda la logística que está detrás de todos esos eventos. Las chicas de gráficos, también para crear todo lo que se requiera para que estos eventos cobren vida. Y las chicas de comunicaciones, por ejemplo, que son también las chicas de las redes sociales, para que ellas también estén comunicando, ¿no? Que ya está la embajada lista o que ya viene. Y, finalmente, así como el estreno, digamos, donde se consolida ya tal cual una embajada en algún país, es a partir del primer meetup. En el momento en que armas tu primer meetup, ya tienes a tus asistentes y se celebra todo padre y de ahí sigues para adelante. Ese es, digamos, como el bautizo, ¿no? De la comunidad. En ese momento que se hace ese primer meetup, ya se sabe que es una embajada consolidada y de ahí para adelante. También es importante comentarles que, bueno, pues, el tema que nos une, pues, es UX, ¿no? Entonces, justo todos estos eventos que se hagan, pues, tienen que hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, digo, se pueden tocar, ir tocando como diferentes especialidades y diferentes áreas o incluso, ¿no? Como algunas problemáticas que tengan que ver, sí, relacionadas con la parte de UX, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a tener próximamente, esto va a ser como un anuncio, próximamente vamos a estar hablando sobre, pues, el SAT para UXers, ¿no? Entonces, digo, si bien como profesionistas, pues, tenemos que estar dadas de alta y tenemos que estar, pues, a la regla, ¿no? Al día con nuestros impuestos también, bueno, pues, es justo como estos temas que se relacionan con UX, ¿no? Entonces, eso es como parte importante y fundamental de todos los eventos que se hacen, que siempre estén relacionados con la experiencia de usuario. Ok. Y justo, justo con esto que mencionas de tus actividades, ustedes en general, bueno, antes de la pandemia, digamos, ese discurso woman las alcanzó a visualizar un poco y sabíamos que hacían, ahora sí, que mitos presenciales. Y creo que va esta pregunta más como para ver, y dice, actualmente, bueno, creo que como todos nos tuvimos que mover hacia lo virtual, ¿no? Al estar en mitos presenciales, de cierta forma, están centralizadas en Ciudad de México, ¿no? Tengo entendido. Entonces, por ejemplo, al momento ahorita de como pasarse a la parte virtual, han tenido, han podido llegar más allá de Ciudad de México, han visto un incremento en llegar hacia, bueno, estamos en Ciudad de México, más bien, más gente de otros estados, o sigue siendo, pues, de alguna forma no digo que su foco, pero en este momento, o sea, pues, la mayoría de los que iban en sus mitos, a lo mejor presenciales, pues, la mayoría, pues, de Ciudad de México y zona metropolitana, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto ese, esa parte de, de más, para cómo explicarlo? Pues, ahora sí que más asistencia y más de ver dónde hay más gente enfocada, como que quieran saber más sobre este tipo de temas. No sé si ahí, Bere, que nos decía, también que conocía como más de las estadísticas, nos puede, nos puede como dar un panorama de ese aspecto. Sí, pues, sí, justamente eso que decías, que comentabas, ¿no? Al ser eventos presenciales antes de la pandemia, pues, si eran, pues, las asistentes, ¿no? Pues, de Ciudad de México, Estado de México, ¿no? O sea, principalmente esos eran las, los dos lugares de donde asistían, ¿no? Y, pues, sí, ¿no? O sea, la convivencia, pues, era muy diferente. Al final de las sesiones, pues, teníamos estos pequeños tiempos de networking. Y ahora, bueno, pues, nos ha permitido la pandemia justo cruzar no solamente estados u otras ciudades dentro de México, sino incluso fronteras. Entonces, tenemos asistentes de todas partes de Latinoamérica, ¿no? Incluso esto también nos ha permitido, pues, tener ese contacto y convivencia con las otras comunidades y las otras embajadas en los otros países. Y, pues, nuestras asistentes, o sea, vienen de Argentina, de Chile, de Perú. O sea, vienen de verdad de todas partes, ¿no? Entonces, eso también nos ha permitido justo como tener, incluso, ¿no? Hasta abrir, así como ellas asisten a nuestros eventos, nosotros también podemos asistir a los eventos de las otras embajadas, ¿no? Entonces, la verdad, eso, la pandemia nos ha abierto puertas y nos ha hecho como conectar con muchísimas más mujeres que están relacionadas, ¿no? Con UX. Claro. Sí, digo, precisamente, digo, hace unos meses igual tenemos una entrevista con otra comunidad que tiene tapitos para ellos en diferentes estados aquí en México. Y bueno, es comentar precisamente eso, que ahora con la pandemia han podido formar y hacer eventos junto con las comunidades de otros países. Y creo que está muy padre porque se complementa más, o sea, algunas cosas, no sé, digo, no he entrado como tal a suceder. Eventos, algunas veces sí, otras me las he llegado a perder, pero creo que es un buen complemento el que puedan ustedes compartir conocimiento junto con otras chicas. Y justo hacia allá iba mi pregunta, mi siguiente pregunta era como precisamente si han podido trabajar y de igual forma han podido como ver que si los, se están creando un tema en UX que es experiencia de usuario, ¿no? Hay diferencias, es decir, hay algunas cosas que se manejen en diferentes comunidades, algunas que ustedes, o sea, si ha habido un intercambio, un intercambio de conocimientos entre diferentes partes, o realmente es como un tema más general y abarca todo, no sé, es como una pregunta que surge respecto a su tema en específico. Sí, pues la verdad es que sí hay, pues a veces, ¿no? Compartimos como las experiencias y pues nos suceden las mismas cosas aquí en México que en cualquier otra comunidad, otra parte del mundo donde están las embajadas, ¿no? Entonces, justo como, o sea, tenemos la mayor parte de nuestras asistentes también tienen como este, tienen distintos niveles, ¿no? Pero muchas son principiantes y están comenzando a meterse a esta parte del mundo del UX, ¿no? Entonces, también como ese interés que tienen, porque como te digo, o sea, vienen de todas partes, ¿no? Entonces, como justo vemos esa necesidad de aprender, de conocer, y no importa en qué parte del mundo estemos, ¿no? O sea, prácticamente es una comunidad muy homogénea, pudiera yo decirlo, no sé, Tania, si tú también opinas lo mismo, pero en realidad, o sea, no importa la nacionalidad, tenemos las mismas necesidades y el mismo interés de aprender y de conocer y de seguir creciendo en esta parte, pues, de UX, ¿no? Y te digo, no importa en qué especialidad y en qué área, pues, para todas como que es el mismo interés. Sí, claro, creo que la palabra que gustaba era homogénea y te lo dijiste muy bien, pero sí es como homogénea el conocimiento de todas partes. Y comentan que tienen diferentes niveles, bueno, de, ahora sí que de participantes, de principiantes hasta niños. ¿Hay actividades diferentes o, es decir, tienen ciertas actividades específicas como para principiantes o es como, en general, que todas puedan conocer? No sé si nos pueden compartir un poquito precisamente de esa actividad que han estado llevando a cabo, que realizan continuamente para saber y, bueno, también que los que nos están escuchando, pues, puedan saber qué actividades cuentan ustedes. Entonces, ahí no sé si Tania puede comentarnos o igual veré. Sí, bueno, ahorita tenemos dos actividades al mes. Una es el día 15, bueno, alrededor del martes 15. Siempre son en martes nuestros eventos. Entonces, un martes a mitad de mes tenemos los talleres y el último martes de mes tenemos nuestro meetup mensual. Y lo que hemos intentado hasta ahorita es ir sacando todos nuestros contenidos sin ninguna clasificación, porque hemos notado en otras embajadas que cuando pones que es un evento para principiantes, entonces como que las mid y las senior dicen, no, pues, como que no, gracias. O al revés, si lo pones como para avanzadas, las chicas que van empezando también como que dicen, híjole, no le voy a entender, se me hace que no. Entonces, para no caer como en esa clasificación de que tenemos senior, medio, esto, lo otro, siempre dejamos los eventos abiertos sin ningún tipo de clasificación, vamos a decirlo así, porque estamos seguras que los contenidos que manejamos siempre van a enriquecer a alguien, ¿no? Ya sea así, es un contenido de una chica que es principiante a la senior, pues les ayuda como a recordar cómo empezaron y cómo fueron pasando al principio por ese camino, ¿no? Y las chicas que son este senior, pues, obviamente vienen y nos alimentan a todas con su sabiduría y con su, ¿cómo decirlo? Con su sabiduría tanto técnica como personas, porque hemos tenido unas charlas muy, muy padres donde ellas nos cuentan cómo ha sido su caminar dentro del mundo de la tecnología, dentro del mundo del UX, y pues siempre es grato, ¿no? Escuchar como esa chica que está allá arriba y que la ves así como de guau, un día voy a ser como ella, y escuchas cómo empezó igual que tú haciendo las mismas cosas y tropezándose igual y todo, entonces dices, bueno, voy bien, muy bien, empezamos igual y un día voy a estar allá arriba como ella. Claro, ¿qué parte que igual nos comentas de que cualquiera encarga a sus actividades? Y está súper padre porque bien lo dices, lo pueden complementar. Entonces, tienen, ahora sí que por cada mes tienen dos actividades, martes, el segundo martes y el último martes del mes. Normalmente, ¿cómo son, cómo se dan las, cómo se imparten? Es decir, hay voluntarias que dicen yo quiero compartir esto o abren como ciertas convocatorias, en este caso ustedes como líderes buscan a las personas o cómo se ve esta parte de igual, a lo mejor dentro de nuestros, ahorita nuestros asistentes hay alguna persona que sepan sobre el tema y quisieran saber cómo pueden impartir una charla con ustedes. Entonces, no sé si nos pueden platicar un poquito sobre esa parte de sus contenidos. Claro que sí, la comunidad es completamente hecha por y, bueno, todas somos voluntarias aquí, o sea, nadie de nosotras recibe un peso por lo que hacemos. Nuestra única paga es el saber, ¿no? Que estamos llevando UX a más chicas y que somos parte de ese pequeño cambio, ¿no? Que hay en muchas de ellas. Cuando escuchamos después de algún tiempo que alguna de las chicas que vino hace no sé cuántos meses a un meetup, ahorita ya está estudiando como formalmente para hacer UXer o que ya tiene su primer chamba como UXer, esa es nuestra paga, ¿no? El saber que esas cositas que hacemos nosotros cada mes pueden impactar de esa manera tan padre la vida de las chicas. Eso es, ese es nuestro salario. Sí, claro, claro. Somos comunidad y para eso digo, o sea, más bien yo me, sí, a lo mejor podría, como, creo que ustedes como líderes pueden saber precisamente, y bien lo dicen bien, hacia dónde pueden ir enfocados como los contenidos, ¿no? Bien lo comentan. Creo que más bien es en ese punto si hay como, no sé, como ciertos meses que clasifiquen como de hoy, este mes quisiéramos hablar sobre mentorías de cómo iniciar y dar plataformas y más infografías sobre cómo dar inicio. Entonces, más bien es eso, como si hay una planeación por ciertos meses o si tiene una planeación como por todo, no sé, un primer mes, un semestre, va enfocado esa parte de cómo definen sus contenidos y bien van medidos con sus métricas y la, bueno, esa es como la primera pregunta. Y la otra pregunta, igual, precisamente va con lo que mencionas, Tania. Al fin y al cabo, todos somos una comunidad y buscamos algo en general, un propósito, ¿no? Tenemos, ustedes bien dicen, involucrar a más chicas. ¿Han podido medir esto en estos años que llevan? Creo que no me dijeron, o no, a lo mejor me perdí, a partir de qué año empezaron como tal en México y si han podido medir esta parte de cuántas, hasta dónde han llegado prácticamente. Esa es como la pregunta. Sí, ahí, bueno, sí, justamente en las encuestas que hacemos en cada evento, bueno, pues ahí las chicas que asisten, pues nos van diciendo, ¿no? Como que qué temáticas les interesa como saber. Entonces nosotros también como que a partir de esa información, pues vamos guiando, ¿no? O vamos dirigiendo como los temas que vamos a tratar en las siguientes sesiones. Pero también otra parte importante es como, bueno, las ponentes o las mujeres que están interesadas en hablar sobre algún tema, pues nos lo comparten, ¿no? Entonces desde ahí, a lo mejor asistieron a nuestros, a alguno de los eventos y pues dicen, ¿no? Yo quiero ser tallerista o yo quiero ser ponente. Y entonces desde ahí, pues ya nosotros también comenzamos, ¿no? Como a recibir esas, como postulaciones para poder nosotros seleccionar, ¿no? Entonces muchos de estas, de las mujeres que han participado dando ya sea una plática o un mito, pues tiene que ver con eso, ¿no? O que alguien más las recomendó, alguien más dijo, bueno, ella es buena en este tema y estaría padre que estuviera dentro de, que presentara, ¿no? Esta información a la comunidad. Y entonces así es como vamos, como van llegando, ¿no? Esas mujeres que nos hablan hacia toda la comunidad. Y así es como vamos seleccionando los temas, ¿no? Por otra parte, bueno, también como el hecho de que, como decía Tania, ¿no? Si bien tenemos diferentes niveles y también tenemos, pues, sí, como de todas partes, ya no solo de México, ¿no? Y incluso, ¿no? Dentro de México tenemos asistentes de Querétaro, este, de diferentes, de diferentes zonas de la República. O sea, también la comunidad como que va mutando un poco, ¿no? O sea, no siempre, regularmente asisten, tenemos nuestras asistentes frecuentes, pero también, ¿no? O sea, de repente van llegando, pues, nuevas chicas a la comunidad y nos dicen, ¿no? Que padre, que no conocían a la comunidad y que les gusta justo como todo, ¿no? La parte de cómo se llevan las sesiones, la parte que al final es un espacio que para nosotros es un espacio seguro en donde podemos expresarnos con total libertad sin miedo y sin pena de poder cometer un error y sobre todo, ¿no? El hecho de preguntar, ¿no? Porque a veces también eso es como lo que impacta o intimida en foros mixtos, ¿no? Entonces, al ser una comunidad de mujeres que los contenidos son presentados por mujeres y para mujeres, pues, esa es también como una de las cosas principales, ¿no? O sea, que no tengan miedo de poder preguntar cualquier duda, cualquier, pues, sí, ¿no? Sobre el tema que estamos viendo y que se sientan cómodas, ¿no? No sabiendo las cosas, ¿no? Porque para eso estamos como comunidad, para aprender y para compartir. Ok. Y, bueno, ahora que pase esto de la pandemia, bueno, que realmente ya en Ciudad de México ya se me acuerdo, ya podemos salir otra vez, van a regresar a mitos presenciales, pero también van a dejar con sus mitos virtuales o solo, bueno, los talleres que me comentaban. Es decir, si van a mantener las dos plataformas o prefieran regresar nada más a la parte de lo virtual. Porque, bueno, yo para empezar creo que igual es uno de los preguntas, si antes ustedes, antes de la pandemia igual estaban de forma virtual o solamente presencial. Digo, yo lo, creo que lo decreté más o menos así porque yo había visto en algún momento sobre sus mitos en presenciales y alguna vez quise ir, pero bueno, era complicado para precisamente conocer un poquito más de ustedes. No sé, ahí. Ahorita no tenemos planes de regresar a mitos físicos. Yo creo que para regresar al mito físico tendría que ser, por lo menos que estemos ya todas vacunadas. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque la verdad es que sí nos preocupamos mucho por la seguridad y la salud de las chicas. Y, pues claro, digo, a mí me fascinaría que volviéramos a tener eventos presenciales. Yo me muero de ganas de estar ahí con todas, abrazarlas, vernos de nuevo, porque la interacción es muy diferente. Digo, sí tenemos el Zoom y platicamos y convivimos, pero no, no, este... No, no mismo. No, pero para nada. No, yo sí extraño mucho, mucho a las chicas, pero sí, ahorita por el momento no tenemos planes de regresar a las reuniones físicas. Ok, bueno, Jack, otra de las preguntas, y creo que va muy, creo que es de las enfocadas más hacia ustedes. Al ser una comunidad súper enfocada a un tema, en lo particular, el término UX, yo lo escuché hace cuatro años, se puede decir, y yo tampoco entendía cómo que era UX. ¿Cómo han visto ustedes el crecimiento? Y creo que dentro de su comunidad han visto el crecimiento de... O sea, digo, yo mi percepción, reitero, fue hace cuatro años, pero más bien el crecimiento de UX a lo largo de estos últimos años, y por ejemplo, a partir de que ustedes empezaron su comunidad, ¿cuál creen que es el crecimiento y hacia dónde va ahorita a seguir la parte de UX? No sé si nos pueden dar como un panorama de lo que ustedes ven en cuanto a este tema, ¿cuál es un tipo de tendencias o hacia dónde va a ir la parte de UX? Y sobre todo más en esta parte virtual, ¿hacia dónde lo ven ustedes como comunidad? Desde hace dos años estamos ya como comunidad aquí en México. En abril de 2019 fue nuestro primer meetup, que me preguntabas hace rato, Ivette. Sí, sí hemos, bueno, yo en lo personal he notado más afluencia de chicas, más chicas que vienen de otras carreras que están haciendo como la vuelta, yo quiero ser UXer, y por otro lado, las que ya estábamos como encaminadas, digamos, estoy viendo cómo dejamos de ser únicamente UXers, y empezamos a transformarnos en service designers, en product designers, en las diferentes ramificaciones que hay del UX. Entonces yo creo que eso es a lo que va ahorita. Está llegando mucha, 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 mucho talento, porque la verdad es que hay muchas, muchas chicas y chicos que están haciendo cosas increíbles dentro de UX. Los bootcamps están haciendo que también nazcan todas estas nuevas generaciones muy rápido. y a lo que lo veo es hacia la profesionalización, digamos, de cada uno de nosotros, porque de hecho, bueno, cuando yo regresé de laboratoria, salí obviamente como UX designer nada más, y pues yo decía, ay, qué padre, voy a ser UXer, ¿no? Y unos años después, me doy cuenta que yo sí como un abanico de opciones, afuera de, ajá, bueno, dentro del paraguas del UX, entonces como si salieras como médico general, y luego dices, ah, no, ahora me quiero especializar como gastroenterólogo, como no sé, ¿no? Entonces el ser UXer es como nada más la base, y ya después de eso, o sea, te das cuenta que puedes construir para arriba innumerable cantidad de cosas, ¿no? Sí, y hablando también como del salto, ¿no? O sea, justo esta parte de que, pues sí, hay muchas chicas que están viniendo de otras carreras, carreras que no tenían nada que ver con tecnología, ¿no? Y entonces eso también es como muy interesante, ¿no? Cómo a partir de los conocimientos que ya podemos traer previos, podemos aportar y podemos sumar en esta parte de tecnología, ¿no? Y de construir tecnología, pues, para las personas. Entonces eso creo que también es como bien interesante, que no importa de qué carrera vengas, ¿no? Y no importa de cuál sea tu background, siempre vas a estar aportando, y siempre lo que aprendiste y la experiencia que traigas vas a estar aportando, ¿no? No importa, igual como dice Tani, en qué área, a qué área te especialices, o hacia qué área vayas construyendo, o sea, siempre va a ir aportando ese conocimiento, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que, bueno, una vez cuando me escuché el término, pique realmente como carrera, solo había en Canadá, si no me equivoco, a lo mejor lo estoy diciendo mal, hace, digo, más de unos cuatro o cinco años, y sí es cierto, realmente es uno de los temas que, bueno, si estamos más cerca de tecnología, dentro de los bootcamps, es un tema que va surgiendo mucho. Entonces, qué padre que ustedes estén como dentro de esta comunidad en específico, específico y que vayan diciéndoles a las chicas, precisamente de otras áreas de, mira, pues, si comienza por aquí, este, yo te recomiendo esto, está súper padre. Y bueno, ya como para ir cerrando, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Ya nos comentaron que cada mes tienen por lo menos dos actividades. Entonces, pues, a ver si qué, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Y qué más nos quieren compartir de esta comunidad en general? ¿Qué más te contamos, Ivette? Bueno, pues, las actividades que vamos teniendo, ahorita que lo mencionabas, las que vamos teniendo durante los meses, son muy variadas. Hemos tenido UX Writing, hemos tenido un poco de Service Design, hemos tenido, este, últimamente, ah, bueno, ahorita viene la, un pequeño ciclo de UX enfocado hacia creación de experiencias educativas. Tenemos un poquito. Parte de, de esa riqueza, digamos, de contenidos, es que las chicas puedan como ir viendo, darles como una botanita de cada una de las especializaciones que hay, para que ellas sepan lo que hay y después decidan, ¿no? A lo mejor la que empezó como UXer, yo en un Meetup, una cosa muy padre de UX Writing, por ejemplo, y ya sabemos que van a, ya pusimos la semillita, ¿no? De una UX Writer por ahí. Y pues, esa es como el, la idea, ¿no? De tener como estos temas, así como variados, todo, este, de la mano de UX, pero ahí, este, alrededor, digamos, ¿no? Siempre. Todo lo que hay, sí. Y complementando lo que decías ahorita, también acerca de, lo padre que es estar dentro de tecnología, creo que es como lo más, este, la forma más democrática de participar todos en esta, en esta área, ¿no? Porque no importa de dónde vienes, no importa si empezaste a hacer código a los 15 o a los 35 años, no importa si eres este UXer desde los veintitantos o de los treinta y tantos, si aprendiste UXer en una escuela online, o si estudiaste en la escuela más cara del mundo, o sea, siempre va a haber un lugarcito donde tú puedas aportar y eso es algo súper, súper padre y que yo le aplaudo mucho a la tecnología y que además, pues, no sé, es una, es un, ¿cómo decirlo? Una carrera muy, muy consentida. Yo lo veo así. Y ahorita que estamos con lo de la pandemia y todo, por ejemplo, pues, sí veo, ¿no? Que hay un montón, este, de chamba desde nuestras casas y que nos tienen bien cuidados y bien, este, bien atendidos. Sí, pues, se me hace muy, 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 muy padre, ¿no? El tener esta oportunidad de trabajar en tecnología. Y regresando a nuestras redes sociales, ahora sí, ahí viene lo bueno. Sí. Miren, pueden entrar a másmujeresux.mx, esa es nuestra página oficial. Se van a la partecita de hasta abajo al footer y ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales, todos los iconitos, nomás le pican y rápido nos encuentran. Y la otra también es en Eventbrite. Pueden buscar cada mes ahí Más Mujeres en UX México porque, bueno, si le ponen Más Mujeres en UX, les van a aparecer un chorro de eventos de todas las embajadas. Bienvenidas a todos los eventos de todas las embajadas. El que les guste, adelante, agárrenlo. Y para que den con el de nosotros, es Más Mujeres en UX. Perdón, sí, Eventbrite, Más Mujeres en UX México. Ah, ok, sí. De hecho, ya tenía preparada ahí su red. Ah, qué churada. Correcta. Bueno, ahí invitarlos. Y bueno, ya para cerrar, o sea, desde su experiencia, ¿por qué eligieron esta área de la tecnología de UX? Convenzcanos de que es lo mejor. No, convenzcanos de que nos vayamos a esta parte. Más bien, no es convencernos, sino más bien ¿por qué ustedes decidieron irse como a esa especialización? ¿Qué es lo que más les apasiona de esto? Y que quieran compartir con nuestros asistentes en el día de hoy. Pues, la verdad es que yo, yo soy diseñadora gráfica de profesión, pero siempre, bueno, diseñadora gráfica con especialidad en multimedia, ¿no? Entonces, siempre estuve trabajando del lado de tecnología. Para mí no fue un salto tan grande, hubo un cambio drástico. Entonces, la verdad, para mí, o sea, cuando yo estaba estudiando como justo el futuro, para mí era, pues, la tecnología y conectarse a través de internet, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, sí, todo se fue migrando hacia esta parte y vean, veanlos aquí, ¿no? Que estamos conectados a través de una videollamada. ¿Vere, estás ahí? Ay, justo iba a ver si era mi internet. Sí, creo que se nos congeló tantito, ¿Vere? Sí, se nos congeló tantito. Sí, justo te dije, no sé si sea yo, o sea, a ver, a ver. Bueno, entonces, lo que esperamos a ver de que se reintegre, cuéntanos tú también. Porque yo me adelanté, yo me adelanté a la, a la pregunta, hombre, ahorita que te contaba, ¿no? Lo padre que es estar dentro de tecnología, pues, no sé, yo siempre fui como del videojuego y de andar así muy clavada con mis gadgets y todas esas cositas así que sean de tecnología y hasta que un día de repente se me ocurrió y por qué no dejar de ser consumidora de tecnología y convertirme en creadora también de tecnología. Entonces, pues, tuve la oportunidad de entrar a este, a este mundo tech por medio del laboratorio como les había platicado y pues ahí es donde aparte del código me entero de lo que se hace en UX y, no, pues me encantó obviamente yo que soy este muy sociable y dicharachera, pues no me vi así como todo el tiempo detrás de una pantalla negra codeando y cuando veo la opción, ¿no? De también poder aportar la tecnología desde el lado de UX que es conocer a los demás, estar como en la parte empática, como en la parte, este, la parte que humaniza todo ese código, esa parte humanizante me gustó, ¿no? Poder crear esas experiencias para los demás, poder ser diseñadora de las experiencias, fue así como, pues, qué padre, ¿no? Dije, ya tengo el trasfondo de lo que es el código y ahora poder aplicar todo este conocimiento a enriquecer todos esos productos digitales, pues, qué maravilla y ya me quedé ahí en el UX. Qué padre. Te, te, te nos cortaste, ¿verdad? Entonces, me caí. Me caí. Sí, te comentaba que yo soy diseñadora gráfica, ¿no? De origen, o sea, mi profesión es esa base de diseño gráfico y a mí, o sea, la verdad es que siempre estuve trabajando del lado de multimedia y del lado, pues, digital, ¿no? Creando sitios web y creando productos multimedia. Y ahora, bueno, he saltado ligeramente un poquito al área de investigación, ¿no? Pero al final se relaciona muchísimo. Pero al final, yo los invito a que, a que se metan a esta parte del diseño de experiencias de usuario, que hay una gran confusión que creen que la experiencia de usuario y la palabra diseño solamente es crear gráficos y crear imágenes y crear interfaces y no es muchísimo más allá, ¿no? Lo que decía Tania ahorita es como crear esa experiencia, crear lo que, pues, sí, ¿no? Todo ese viaje que va a ir creando, por el que va a ir pasando una persona a utilizar algún producto o incluso, ¿no? Hasta algún servicio. O sea, esa es la parte del diseño de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, que no se cierren a que solamente es algo visual, sino que tiene mucho más allá que ver y que hay muchas especialidades a donde puedan dirigirse y que puedan, sus habilidades seguro caben en alguna de esas especialidades, ¿no? En este gran paraguas que mencionaba Tania igual hace un momento. Entonces, pues, conozcan más sobre experiencia de usuario. Hay muchos lugares en donde pudieran estar, hay muchas áreas en donde pudieran estar aplicando todos sus conocimientos previos. Sí, qué padre. Bueno, pues, muchísimas gracias. Digo, creo que justo eso de invitarlas a conocer de la mano con nuestra invitada anterior, que ya bien le decían, pues, entró a ingeniería del software y, pues, la mayoría de sus compañeros querían como para la acción de videojuegos y creo que que conozcan este tipo de áreas en las que pueden especializarse y que de igual forma pueden crear como ingenieros del software, creo que está muy padre y que vean como todas las opciones que hay. Bueno, pues, de parte de este GeForWaman les agradecemos que hayan venido a platicar un ratito con los psicólogos más sobre su comunidad. Si un día quieren dar una plática de UX en el GeForWaman está puertas abiertas, de hecho, igual un día vamos a invitar a la luna de ustedes para que nos comparta una charlita, una charla más técnica, precisamente, ya no sobre la comunidad, sino ya algo más para conocer, no sé, algún Facebook, bueno, algo así de este tipo, entonces, pues, muchísimas gracias por su participación y no sé si alguien de nuestros asistentes quiera hacerle alguna pregunta que a lo mejor a nosotros se nos haya ido, digo, nosotros queríamos dar a conocer un poco más comunidad, un poquito de forma general, entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, es el momento y bueno, si no, no hay alguna, pues, ahí recordarles en el chat les agregamos las redes sociales donde pueden encontrar a más mujeres en UX en México o a todas las que están en Latinoamérica como nos comentan, entonces, pues, sí tenemos una pregunta, a ver, dice, ¿cómo enfrentan los estereotipos en UX y es la pregunta? No sé quién me quiera ayudar a poner. Ok, igual es como los estereotipos al momento de estar colaborando, nada más quisiera saber esa parte, ¿no? O sea, así como al momento de estar trabajando en equipo o estereotipos en qué aspecto. Gracias, si nos quieres compartir un poquito más a lo que te refieres en tu pregunta, pero igual, y si nos puedes, creo que hay tiempo y si nos compartes como en lo que te nos comentas en las dos partes, estaría súper bien más complementada la respuesta. Sí, pues bueno, en general, o sea, dentro del área de tecnología, creo que justo esta brecha entre hombres y mujeres pues sigue siendo muy grande, ¿no? Aunque en realidad cada vez está siendo como más esta apertura que los equipos sean mixtos y que sean, bueno, como que se vaya balanceando, ¿no? Justo como esa diversidad de pensamiento y no solamente en cuanto a la edad o al género pues va enriqueciendo los productos, ¿no? Entonces, creo que esa es parte importante que suma y que cada vez más las empresas están abriendo las puertas y espacios para mujeres que están especializadas en las diferentes áreas de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, desde mi experiencia muy particular y también desde mi opinión muy particular, creo que las mujeres pues dan como ese balance, ¿no? Dentro de los equipos e incluso en cuanto a la parte de organización, en cuanto a la parte de priorización y en cuanto a la parte de estrategia, muchas veces las mujeres pueden tener como muchísimo mayor experiencia y muchísimo mejor desempeño en esas partes, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo importante, ¿no? Toda esta apertura que está habiendo dentro de los equipos. Y justo, bueno, gracias a contarnos complemento y gozaré hombres. En algunas ocasiones me preguntan si no trabajo en Frontend por ser mujer. Cuando respondo que soy desarrolladora full stack iba aquí como que sorprenden que no vea precisamente la parte de colores, ¿no? Entonces, creo que justo iba por ahí la pregunta y por ejemplo desde su lado ustedes en experiencias han tenido algo de ese tipo. como esa parte de discriminación. Pues no de discriminación, pero sí el estereotipo de, ah, porque pues sí, es mujer. O sea, sí, en lo personal han vivido la experiencia como de ese, pues sí, de ese como comentario, ¿se puede decir? Ese momento medio agridulzón, pues en lo personal yo no, pero bueno, sí, la verdad es que sí dentro de los equipos de trabajo, o sea, sí es muy frecuente, ¿no? Que la mayoría pues sea hombres y menos mujeres y también, ¿no? Como esta parte de dentro de los equipos que también toman como decisiones, pues sí, ¿no? La mayoría pues son hombres, ¿no? Entonces, esa parte pues sí, sí la he experimentado, sí la he vivido, pero creo que, bueno, pues no sé, no, la verdad es que sí es muy triste, ¿no? Vivir esas, esas cuestiones. Claro, sí, bueno, igual en comentario me imagino que, bueno, para ustedes dice solo comentar que si no fuera porque ahora los talleres son en línea no tendría la oportunidad de existir, creo que es una de las cosas buenas que me ha dejado la pandemia, saludos, entonces me imagino que es una igual de sus asistentes que ha estado haciendo con ustedes los talleres, y les agradezco de igual por nosotros. Bueno, creo que esta vez si ya no hay más preguntas, chicas, muchísimas gracias nuevamente, en nombre de salud y más bien de la división de FGFORGOMA por estar aquí y prestarnos, dedicarnos unos cuantos minutitos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y ya saben que nosotras puestísimas, cuando quieran armamos ahora una de para la invitación de FGFORGOMA para la…